Tenemos a los pugilistas entonces dentro del ring. Este es el primer asalto de una pelea pactada a 10. Guerrera, pantalón corto, negro con franjas rojas. Pantalón corto, negro con franjas blancas. Allí cruzaba Dallas Jr. Como decíamos, adiós Rounds. Pantalas de 24 años quizás, Delvin. Esto puede llegar a ser una diferencia. Tiene 7 años menos. Y... Y no sé si eso será una ventaja. Mike Dallas trabaja con Billy Hill Hunter. Mientras que Mauricio Herrera con Willie Silver. ¿Vale a mí, John? Let's get on, go. Let the... Let it go, Mike. Mike, let the long go. Jack Reyes, el referee. Let's go, Mike. Mike, let the long go. Vamos a hacer una buena conexión, precisamente, por parte de Herrera. Conocemos a Ondela. Estoy acostumbrado a Ondela, Ricardo, que cada vez que se ve en peligro, como que a verdad no sabe sobrevivir y hacer peligro. Ya termina el primer asalto. Hacemos una pausa y regresamos. Con un primer asalto podemos decir que fue para Herrera. Y bueno, quizás sale atacado desde el inicio, desde el segundo asalto. Mike, let the long go, Mike. Mauricio, now you let the long go. Algo que me gusta a Ricardo de Herrera es un peleador que quizás no tenga esa... una buena habilidad o sus técnicas, pero en verdad encuentra la manera de ganar el combate. aprovecha el más mínimo defecto que tenga su suco tricante y es cuando aprovecha para crear esas combinaciones. Y algo que está haciendo mejor es que las últimas peleas que le he visto antes es usando bastante ese jab. Segunda vez que tiene que separarlo. Mauricio le dice en el maestro, tres años como profesional, comenzó tarde en su carrera, comenzó a los 28, 27, 28. Su hermano Álvaro Herrera, que es 16 veces más grande que hay en un año y cuatro meses, también es boxeador. Así que no vamos a dar las conexiones. Tiró con el cuerpo porque lo conectó más, un poquito más. Se pone más interesante, más intensa esta pelea. Este es el segundo asalto de 10, de Lirra. Bueno, secretario, no sé si tenés de cuenta, al final del último asalto, miramos a un Gaves que le conectó fuerte a Herrera, pero en verdad, no, no, como que yo la pensión es que Herrera no sintió nada. Eso le, me parece que le dio un poquito de autoridad a Herrera. Herrera otra vez lo va a buscar y lo lleva contra las cuerdas. Si quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de ESPN Deporte, justo con Barra Boxeo. Allí están Leo y José esperando para conversar con todos ustedes. También lo pueden hacer a través de Twitter. Y ESPN Boxeo. Si no, lo pueden hacer también de mi compañero J. Hernández, guión bajo y ESPN. El mío, R. Ortiz, barra baja y ESPN. Y el tuyo es D. Rodríguez, 1980. Ya agradecemos a Eric Guerrero por haberse puesto en contacto con nosotros. También la risa Rodolfo Duarte. Dice que Juan Manuel Márquez le va a ganar a Pac-Man. Vamos a ver si es cierto, ojalá. Ya termina el segundo run. Regresamos. Qué buena repetición en cámara lenta. Dos derechazos. Después Dallas conecta. Buen intercambio. Bueno, si Dallas es algo que se hace muy bien. Es un contragolpe bueno, es muy bien. Y viene con los contragolpes. Es cuando Herrera tiene que cuidarse. Tratar de mantener todo el tiempo la mano arriba cada vez que termina la combinación. Estamos en Temécula, California. Y la pelea esteril esta noche es Rob Frankel contra John Molina Jr. Eso lo tendremos más adelante. Así que por favor, acompañe. Esta es la pelea preliminar a Mike Dallas. Lo interesante, Ricardo, de este combate es mirar si Mike Dallas puede continuar, puede sobrevivir a este ritmo de pelea que le está dando Herrera. Sabemos que es un Herrera que va a ser el tren todo el tiempo y no va a parar. Tenemos a nuestro compañero Jaime Mota, que precisamente nos va a contar sobre esta pelea. Le damos la bienvenida. Le mandamos un abrazo. Jaime, adelante. Sí, ¿cómo están, señor Ricardo? Precisamente ahora que salieron del clinch, del amarre, es lo que le dijeron a Herrera, que tuviera cuidado entre este segundo y tercer round. Le dijeron, cuando amarra balas, ten cuidado porque lo que está tratando es de usar el amarre para luego golpearte con el contragolpe. Es lo único que tiene. Cuídate de eso y ya ganaste los primeros dos asaltos. Fueron las palabras de su entrenador. Gracias, Jaime, entrenador Willy Silver, de Mauricio Herrera, es algo que también habías destacado y estás de acuerdo. Bueno, claro, sí, esto es lo que estábamos diciendo, Ricardo, cada vez que trata, no solamente cuando termina de amarrarlo, sino cuando termina la combinación, cuando sale hacia afuera, tiene que salir con la mano arriba o dando diferentes ángulos para que no sea conectado con esos contragolpes que tiene Mike Dallas. Y claro, seguir usando ese jab como lo está haciendo, le está trabajando muy bien. Buena derecha allí de Dallas, aunque no llevaba potencia. Mike Dallas, que no deja que saque el brazo izquierdo de Herrera, que precisamente es el punto más peligroso. Bueno, sí, es un peledoría que tiene bastante experiencia, es verdad, y está acostumbrado a pelear. Perdón, Derecha, buena derecha de Dallas, buen golpe conectado por parte de Dallas. Muy buena derecha, por supuesto, con las fuertes de tarde, en verdad, no miramos a que será lastimado. Mejor reón de Dallas que conecta con otro a mano muy fuerte, volvemos. Estamos en un despado de Berlito y pudo un asalto por parte de Dallas, metiendo dos manos potentes, pero que aparentemente no la sintió Herrera, que ahora sale a tratar de recuperar ese round perdido. No la sintió Herrera, es un problema fuerte para Berlito, como te dije, ya Herrera está confiado, sabe que puede sobrevivir en los golpes más fuertes de Dallas, y va a ser frente todo el tiempo a su estilo de pelear. Me gustaría verlo que no, o sea, que no abandones ya, porque le está trabajando muy bien Ricardo. Otra derecha de Dallas. Y la desesperación de Herrera. Bueno, si es una pelea de Dallas, y como te dije Ricardo, si puede mantener este ritmo de pelea, todo el tiempo con ese jab y esos buenos movimientos que tiene, y usando muy bien esa rapidez, usando el movimiento que hace a ese lado, pienso que le va a ir bien en este combate. Los dos de California, Mauricio de River Sani, y Dallas de Bakerfield. Una pelea interesante, una pelea movida. Estamos en la categoría Walter Junior, de las 140 libras. Está con cuerpo, Herrera. Mirá como a Herrera que ya está consiguiendo despegársele, acercársele más a Dallas. Darby, lo veo más armado, Darby, lo veo un poco más boxeador, con un estilo un poquito más definido. Herrera lo veo fuerte, que va hacia adelante, pero con un poquito más de desesperación. Casi más un boxeo de casi, que todavía no se ha fundido. ¿Puede ser? Bueno, eso es cierto, Ricardo, es el estilo de Herrera. Hemos visto a Herrera peleando en peleas fuerte, y ganar de esta manera. Eso es lo que va a hacer frente, ¿verdad que sí? Los dos, 17 y uno. Pero peleadores como Herrera, Ricardo, son peleadores que en verdad son peligrosos, porque son peleadores que no se dan por encima, van a ser fieles todo el tiempo, tirando mucho, mucho, pero mucho, una cantidad grande de golpes. Bien decidido. La pelea pareja, definitivamente un golpe acá, sacaría ventaja, puede ser decisivo, a medida que pasan los rounds en cansancio, estamos en el número 4 de 10. Mike Dallas tiene que seguir tratando de mantener esa distancia, tirando ese jab, combinación de afuera, y claro, dando esos movimientos de lado a lado. nos lleva contra las cuerdas y no nos puede golpear. ¡Ya volvemos!